¡El asador! ¡Para China! ¡Para China, loco! ¡Saquen la cámara para China! Para que sepan lo que es la asa ¡Jafón! ¡Jafón! ¡Ché! Campeón Argentino ¡Jafón Argentino! ¡No lo sacan! ¡Vamos! ¡Jafón! 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 ¡Jafón Argentino! 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? 2-0, 2-0, 2-0 2-0, 2-0, 2-0 3-0, 3-0 3-0, 3-0 Gracias, gracias Cuatro, bruno, a ver que tiene cuatro pesos Cuatro, bruno Gracias, gracias Gracias, gracias